Música Mi gente, seguimos trabajando para construir el bloque ranfista a nivel nacional aquí en la República Dominicana buscando senadores y diputados que nos representen dignamente y hoy desde la provincia de San Cristóbal, el municipio de Villa Altagracia tenemos a mi amigo y mi hermano Virgilio Vargas que nos va a representar dignamente voten masivamente este próximo domingo 5 de julio marcando el 26 en la casilla 2 para Virgilio Vargas, nos va a representar dignamente, va a representar a todos los residentes de ese gran municipio de Villa Altagracia juntos haremos patria, voto a voto, paso a paso, recuerden siempre, todo por la patria a voto, paso a paso, recuerden siempre, todo por la patria y a 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 la patria